¿Quién fue el gentil? Para agradecer. La. Una cosita de ocho meses. ¿Quién fue y le arrancó a una? Pero tiene otro. ¿Tiene otro? ¿Le pides un ojo? Cose, cose. Pero pedimos negro. No, no te... Sí, sí, está claro. Bueno, el libro... ¿Puedes ir a buscar? Sí. Dale, está bien. No sé. Escuchame. Usted tiene una palabra que remata toda la situación. Olvidate el color, ya fue. Silencio, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos uno negro o nos arreglamos con el blanco? Es gris. Olvidate. Están los dos participantes. Un, 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 un... ¡Vamos! Estamos jugando por 20.000. Arranca el juego que les voy a explicar de esta manera. Bien, chicos. Pará. Pará, ponemos la llegada. Claro, ponemos la llegada. ¡Muene! ¡Cocu! ¡Muene! 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 Se me voy a morir ese... Ehh ¿Qué? No, Marcelo no puede hacer esa aparición ¿Qué? Marcelo no puede hacer esa aparición Este pelado acá abajo